Bienvenidos, bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosel. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosel es un proceso conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Penales y Criminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia y de, por supuesto, Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación, está contigo. El análisis de casos constituye uno de los mecanismos, uno de los medios que los abogados tenemos para entender mejor el derecho. Y al tomar un caso, un caso importante, un caso que tenga, que conecte diversas variables, es un caso que seguramente nos pueda ayudar para entender mejor la ciencia fruta. Bueno, vamos a analizar un caso que sin duda alguna resulta relevante para la realidad de mi solano. En ella se ven incluidos aspectos de derechos sustantivos como derechos adjetivos. Hay temas vinculados, por ejemplo, a la libertad de expresión, la posibilidad o no de réplica o no de alguien que se pudiera sentir afectado por una noticia que considere que es inexacta o no. Pero es que además en el tema sustantivo también de la responsabilidad patrimonial. Entonces la posibilidad es que se hayan dado supuestos todos los elementos que constituyen la responsabilidad civil. Pero además se conectan un conjunto de elementos procesales. La posibilidad o no que el juez sustituya facultades o cargas procesales que dan de las partes. La posibilidad o no que existan figuras de abocamiento o no, o que pudieran existir recursos extraordinarios de revisión. Hay un conjunto de cosas en torno a esto que merecen la pena revisar. Y estamos hablando del caso de El Nacional, específicamente una sentencia reciente, muy actual, del 16 de abril de 2021, que condena a uno de los diarios más importantes de Venezuela, el Diario Nacional, a una cifra que ronda entre 13 y 15 millones de dólares. Conocer estos aspectos sustantivos, aspectos que pueden ser unos conectados a libertad de expresión, conectados a tipos penales, aspectos procesales, se trata la conversación de hoy. Petro, El Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y con quién vamos a hablar de este tema? Con el protagonista o con personas testigos de alguna manera de gran cercanía a los diarios. Vamos a hablar con el abogado penalista, Juan Garantón, quien ha trabajado este caso porque ha estado muy cercano, ha conocido, ha pateado, ha conocido intestinalmente este caso. Juan Garantón, muchos lo conocen, un abogado penalista, litigante con larga experiencia, alrededor de 40 años, porque él es muy joven, es abogado, graduado en la Universidad Santa María en 1979, tiene su posgrado en la Universidad Central y tiene, como habíamos dicho, varias décadas en el litigio profesional. De manera que escuchar un poco el análisis que hace Juan Garantón sobre este tema seguramente nos aclarará y nos dará elementos para llegar nosotros mismos a una conclusión. Antes de darle la palabra al doctor Juan Garantón, recordemos las reglas del debate. Estás viéndolo aquí en Zoom, puedes hacer tus preguntas por escrito en la sección comentarios. Si estás en YouTube, puedes hacer tus preguntas en la sección chat. En ambos casos, identifícate e identifica el país al cual te conectas. Procura que tus preguntas estén conectadas, tus preguntas o comentarios estén conectadas al tema del cual estamos conversando. De manera que estamos muy a gusto que el doctor Juan Garantón nos acompañe y nos genere, nos conduzca en esta conversación. Juan, por favor, activa tu audio para que comiences tu intervención. Perfecto. Bienvenido, Juan. Muy buenas tardes. Honrado con estar aquí en la cátedra Jorge Roser por el espacio que me están permitiendo. Agradecido con la Universidad del Zulia, la Fundación Universitas, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y demás organizaciones que siguen promoviendo espacios para la defensa del derecho. Sobre todo en esta época donde hasta el derecho necesita defensores porque ya él no puede por sí solo porque lo tienen demasiado maltrecho. Hay demasiado abuso de autoridad. Hay mucho abuso de poder. Y el Poder Judicial no realmente, por sí solo, no puede lograr su cometido mientras no tenga la autonomía que él requiere para ejercer la función jurisdiccional. Y dentro de esta situación que vive ese Poder Judicial, se produjo en estos días una sentencia muy conocida que ha sido bastante discutida. Realmente, para mí, si hubiese sido un 28 de diciembre, yo pensaba que era un chiste. Habría dicho, caramba, esto es un chiste porque esto es el Día de los Inocentes. Pero no. Fue el 16 de abril, la sentencia 081 de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Civil. En esa sentencia, el tribunal decidió días antes, o sea, un mes antes, se había abocado, no se había abocado, se había declarado con lugar procedente la primera fase de un abocamiento, que ahora lo hacen en dos partes. y luego declara con lugar en una segunda fase el abocamiento sobre la sentencia en cuestión del día 16 de abril de este año. En esa sentencia, el Tribunal Supremo, la Sala Civil, decide anular el fallo de primera instancia que estaba definitivamente firme desde hacía 27 meses atrás. anula solamente el monto a indemnizar. Dicen el monto exacto a indemnizar. No lo señalan en Bolívares. Y se va a una figura donde me tropiezo por primera vez con un petro. Yo había escuchado que si un petro, medio petro, lo que valía el anclaje del salario. Pero no había visto lo que era encontrarte 237 mil petros que indicaron que no se refería que fuera que debiera pagar 237 mil petros, sino que la cantidad a pagar por indemnización es la cantidad en Bolívares calculado el petro para el día del momento del pago. O sea, una fórmula que jamás, nunca antes se había visto aquí ni en ninguna otra parte. O sea, y hecho por el Tribunal Supremo realmente aterra. Sobre todo tenemos que ese Tribunal Supremo dice en esta misma sentencia que se refiere, o sea, que comparese esta sentencia con una de las salas político-administrativas donde ya habían acordado los petros en la sentencia 1112 a la señora Mata, a la que le dieron una cantidad de 266 petros. Acordaron eso en el año 18. pero resulta ser que siendo un caso de difamación, una presunta difamación, acordaron 237 mil contra los 266 que teníamos comparar de la sentencia de la señora Mata, donde en definitiva esta señora que había sido condenada era por una pérdida de su salud de una forma de una incapacidad total permanente. Entonces, una persona con un daño tan grave no se puede comparar con una difamación, o sea, que sube a 237 mil petros. Entonces, tenemos que realmente esa sentencia fue sumamente aterrorizante el precio que colocaron a la indemnización. Pero más allá de eso, no fue, o sea, lo más grave, no fue que llegaron a conocer de ella como un proceso normal, aquello que llaman el debido proceso. Una sentencia va llegando a su camino las apelaciones hasta que llegue al Tribunal Supremo. No, en este caso no fue así, sino que la sentencia se encontraba con carácter de cosa juzgada definitivamente firme en el tribunal de primera instancia desde hacía ya 27 meses, como dije. Y luego de esa situación que daba la seguridad jurídica que uno se siente confiado que ya lo que lo que uno estaba litigando en los tribunales ya se definió y se determinó de un día para otro el Tribunal Supremo sin facultades para ello porque la ley se lo prohíbe de abocarse en una sentencia firme, el artículo 25 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prohíbe que el tribunal haga eso y el tribunal y la sala civil lo hizo en violación flagrante de su propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces yo veo que esta situación es sumamente grave y por eso necesariamente tuve que pedir una aclaratoria el mismo 16 de abrir vía correo electrónico a la sala civil del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente de eso tuve que pedir la después de la aclaratoria se pidió definitivamente que se planteara la situación de la corrección de los bolívares que eran que en esa aclaratoria se diera cuántos bolívares se trataba porque no se podía o sea no se ponía el monto en bolívares de ninguna manera pero el tribunal no quiso aclarar de cuántos bolívares se trataba esa condena terrorífica lo cierto está en que yo estimo que esa sentencia necesariamente debe ser revisada porque como en particular el Tribunal Supremo de Justicia nos planteó que la sentencia quedaba firme en todo lo demás en todo su contexto la sentencia de primera instancia solamente con el agregado que ya no son 0,0 o sea que no son mil millones de bolívares fuertes sino que se trata de la cantidad equivalente a 237 mil petros todo lo demás de ella de la sentencia de primera instancia forma parte de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia como un mismo cuerpo pero que no está adjunto a él o sea es como que los pies andan por aquí y la cabeza por allá o sea es una sentencia que hay que buscar el contenido anterior para saber qué contiene ella misma o sea no contiene todo su contenido dentro de su integridad sino que está repartido una parte en la primera instancia y otra en este cuerpo la verdad es que es muy largo plantear esto en toda la cadena y quisiera como tratar de concretar a la situación real efectiva de ahora qué pasó estamos el abocamiento no procede en este tipo de casos donde la sentencia se encuentra definitivamente firme puntualizando la sala civil no tenía por qué abocarse ese expediente estaba en cosas juzgadas sentenciado en el tribunal de primera instancia que había sido ya homologado el desistimiento por el tribunal superior eso se encontraba descansando como debe ser en los casos para que exista la seguridad jurídica porque si aquí te enjuiciaron no te pueden enjuiciar de nuevo porque nada ningún hecho ni ningún ser humano debe ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos y aquí teníamos ya ese caso iniquitado y la parte la parte demandante había quedado satisfecha con el caso el demandante de ninguna manera apeló cuando salió la sentencia de primera instancia mostró conformidad con la misma quienes apelamos fuimos los demandados y en el superior en vista que había muchas complicaciones no querían un juez pedimos asociados no querían que ningún juez tomara el caso no le agradaba decidimos desistir porque bueno ya está la situación ahí lo que está pasando era más bueno ya dejemos esta condena en estos términos de mil millones de bolívares fuertes y ya está es más barato pagar esto que seguir peleando un juicio de por vida y si esto equivale a pedir disculpas o lo que fuera lo aceptamos de tal manera y el expediente bajó al tribunal de instancia y la contra y el demandante solicitó la ejecución ya eso lo piden ya eso lo piden en el año 19 no había hecho nada después en noviembre del 18 y en el año 19 designan un perito está en esa situación pero no no ejercieron mayor presión para el peritaje y llegado el año 21 piden el abocamiento porque este caso el orden público el cuento la cosa que están los derechos están violados no sé cuál derecho está violado pero lo cierto está que se llevan ese expediente y de verdad cuando aparece esa decisión hay ellos de Dios mío pero y entonces y la cosa juzgada la seguridad jurídica el juez natural pues esa gente ¿dónde está? no todo eso quedó eliminado y apareció una sentencia donde ni el cuento de las habichuelas mágicas aquellos que tiraban tres habichuelas y crecía aquel árbol monstruoso que llega al cielo entonces el muchachito se encaraba y llega hasta la casa del gato tiene con la joya de los huevos de oro ¿no? aquí entró un tercio de centavo de dólar y salió convertido de la sala civil de la corte del tribunal de justicia en una cosa horrorosa en millones de millones de dólares en todos los petros juntos esa monedita se convirtió en aquel monstruo que es impagable que es una cosa que nadie está preparado psicológica ni económicamente para pagar una cantidad de estas jamás te podrás imaginar que alguien cuenta con 13 millones o 14 millones de dólares para cancelarle a alguien que una noticia no le gustó imagínate tú cuántos millones se necesitarían para medio de hacer periodismo o sea no se podría ejercer de ninguna manera el periodismo entonces ante esa situación definitivamente hay que pedir una revisión de eso la sala constitucional debe revisar esta sentencia pero para revisar esa sentencia necesariamente tiene que revisar el pedacito que la sala civil firmaron los cinco magistrados pero tiene que estudiarse completa la que dictó el tribunal de primera instancia en lo civil que quedó firme en todas sus partes excepto en el monto de la misma que la sala civil lo cambió ahora sin explicar por qué porque no motivan de cómo llega ese monto inverosímil porque para cualquier venezolano cualquier ciudadano de a pie de a pie de carro de jet incluso 13 millones de dólares eso es un recontradineral que no tiene sentido un caso de una indemnización cuando una indemnización es una pequeña satisfacción una persona que que tuvo una alteración un problema que se había sentido incomodado y entonces cuando vamos a ver el hecho generador si realmente se probó el motivo que da pie a que se reciba esa indemnización gigantesca que el tribunal la sala del tribunal supremo de justicia acuerda tenemos que en la sentencia del tribunal civil no se demuestra ninguna difamación bueno y cómo se va a demostrar si esto es un tribunal civil eso lo tenía que hacer un tribunal penal que nunca se ha pronunciado donde fueron acusados 22 ciudadanos que se les prohibió la salida del país que le pusieron presentaciones cada 7 días o una prohibición de enagenar y grabar al nacional o sea todas las medidas había y por haber por un juicio de difamación o sea una noticia hizo ir a 22 personas a un proceso penal que no ha arrancado que está ahí y eso ha seguido durante años incluso esto ha pasado tanto tiempo yo pensé a lo mejor Dios no perdonó al nacional yo juro a lo mejor no perdonó porque una cosa a uno se le olvida a mí se me olvida a mí una lavatilla al tiempo se le olvida a uno eso no de repente en plena pandemia uno está aquí escondido en su casa y no quiere ni salir se fue la boca para la sala civil y eso que van poquito porque están ahorita también con el mismo asunto que todos los cristianos que habitamos aquí sacaron eso se abocaron decidieron todo eso pasó entre marzo y abril en un momentico los el tercio de centavo americano se convirtió en millones de millones de millones de centavos americanos y millones de dólares o sea imagínate que cuando el daño que está esto es el hecho generador esto fue lo que dijo el tribunal exactamente fue el tribunal de primera instancia que forma parte de la sentencia del tribunal supremo de justicia con vista a las anteriores determinaciones y bajo la óptica del derecho común luego del análisis probatorio realizado en el caso bajo estudio estima a quien suscribe en relación a la indemnización por daño moral reclamada por el accionante que es un hecho cierto aceptado y probado a través de las pruebas de expertise y con la robatoria evacuada en madrid que la accionada difundió una noticia en detrimento de los principios de la ética violentando a los preceptos de la constitución cuando impone la necesidad de la veracidad e imparcialidad de la información que se transmite incumpliendo en honor del actor al publicar una noticia que generó un desequilibrio emocional que incluyó en el desarrollo cognitivo o emotivo bueno sobre este hecho generador el tribunal supremo de justicia sentencia y condena al diario nacional a esa cifra con lo que está destruyendo al periódico porque ese periódico que tiene 78 años de historia en Venezuela no puede pagar un tipo de cantidad de esa naturaleza él ni nadie no está pagando 13 millones de dólares es más cómo vas a pagar una cantidad que el día 15 de abril era un terzo de centavo de dólar americano y el día 16 de abril es la cantidad en bolívares equivalente a 237 mil petros que no los nombraron porque tiene que poner los bolívares y a los bolívares que pongan le metes 12 cero y eso te da más o menos lo que dice esta condena por haber sacado una noticia que también aquí mismo en este proceso civil se demostró que era proveniente de una información de España y la gente de España a través de una prueba ultramarina definieron que que ellos realmente habían publicado la noticia tomado la información y que en los archivos del periódico que ellos dirían se publicó la entrevista e igualmente consta en la hemeroteca y en la edición digital o sea ellos reconocen ser los padres de la criatura que ocasionó aquí que tres medios fueran crucificados que 22 personas fueran enjuiciadas caramba y todos han pedido perdón y se han pedido disculpas y yo creo que ya es como tiempo de que ya pasó además que le he hecho pena si había que enjuiciarlo en seis años una difamación prescribe sin duda eso está prescrito los abogados penalistas lo saben y aquí se pasaron por alto la cuestión de la prejudicialidad de la acción penal sobre la civil que tenían que necesariamente haber hecho el juicio penal primero para luego demandar civilmente y el juez civil dijo que no había ninguna relación entre una situación y otra y que eran juicios independientes y que en nacional no tenía nada que ver con sus directores ni con sus empleados ni nada sino que en nacional es así como un edificio que tiene responsabilidad civil por sí solo sin que ningún particular que trabaje allí sino una persona natural cometa un hecho que perjudique a alguien y realmente eso no puede ser así fue un gravísimo error y en aquella época el juez no decidió a pesar de que eso produce la excepción hizo la sentencia sin contemplar cuál era el hecho generador o sea que la sentencia no tiene base está fundada en la nada o sea nada la sostiene o sea que esos 13 millones se sostienen en el aire y eso no puede ser yo de verdad que estimo que esto necesariamente tiene que revisarse la sala constitucional debe corregir todos los errores en que se han incurrido porque realmente son demasiado y es mucho la carga que existe en esta situación porque de verdad que la seguridad jurídica donde uno debe vivir en un conglomerado social donde tú te acuestas y te levantes con las mismas leyes y con el mismo orden existente no existe porque aquí los tribunales se pueden convertir entonces en un casino que tú sales limpio y sales multimillonario pues si entras limpio sale totalmente la mendicidad dependiendo de cómo se le ocurra pues una sentencia condenatoria sin análisis ninguno ni motiva ni puento nada sino que simplemente usted es condenado pagar tanto eso no puede ser porque para eso está el debido proceso las pruebas el cuento las instancias aquí se pasaron todo eso a la torera y se dictó una sentencia realmente que para que definitivamente es insólita inverosímil impagable imposible cumplimiento y realmente yo estimo que eso tiene que ser subsanado muy rápidamente por la sala constitucional que es la única carta que queda para revisar esto porque aquí no ya antes contra los tribunales las salas del tribunal supremo no caben amparo constitucional y nada de eso porque se imaginó que algún día ellas pudieran cometer de este tipo de disparate o sea uno piensa que los magistrados son las personas más conocedoras del derecho y seguramente lo son pero a veces se confunde pues todos nos podemos confundir este equipo lleno de errores uno es casi todo el día comete uno, dos, tres, cuatro quién sabe cuántos errores como todos los días uno pero trata de enmendarlo y trata de arreglarlo y trata de llevar las cosas por el mejor camino entonces yo estimo que realmente esta sentencia al ser revisada los magistrados pueden determinar que efectivamente como es cierto no tiene el hecho generador probado y si un hecho generador que pruebe que hay un daño o sea que se ocasiona un daño moral que se produce una situación que afectó a alguien con mala fe con mala intención con ánimo de difamar si no está aprobado eso no puede haber la sentencia condenatoria porque también aquí esto es un medio esto es un periódico los periódicos hacen eso usualmente informan eso es lo que hacían antes había muchos periódicos por cierto ya no se ven casi en los kiosquitos ya no hay que ni la revista ni periódicos los kiosquitos se han quedado como vacíos ahora venden tapabocas venden cigarros venden otras cosas pero ya lo que eran los kiosquitos del periódico no se ven los periódicos y es la situación también económica que nos ha llevado a esto y más allá de este drama del petro del dólar de la condena que era de que fue la que pasó ahí lo que se ve en ese proceso estos últimos seis años es como en el 2015 mil millones de bolívares eran algo importante y hoy en día son diez mil soberanos que son dos litros de gasolina subsidiada o cero punto cero tres centavos de dólar de un centavo de dólar o sea de nada de nada la nada o sea la economía el signo monetario está muy mal pero eso no era el motivo para perjudicar al periódico porque el periódico no es responsable para nada de que se haya la moneda devaluada en esa magnitud y que además no se puede sacar un expediente que está firme que está determinadamente como cosa juzgada para dos años y medio después te cambio la pena te cambio la condena eso eso no existe eso es fin de mundo o sea de verdad si jugamos de esa manera no hay debido proceso no hay derecho a la defensa se acaba el sentimiento y que hablar de la igualdad de las partes de la igualdad procesal no habría final en ningún proceso sino que siempre estaríamos pendientes de que nuevamente se revisara lo que ya está firme yo estimo que eso de verdad no tiene pie ni cabeza y de verdad que en plena pandemia en una situación país tan complicada dedicarnos a este tipo de atropellos es como es una pelea como de tigre con burro amarrado o sea cómo se defiende uno así o sea te están tragando de una sin explicarte por qué motivo sino usted debe 13 mil o sea 237 mil pesos es más dónde están esos petros todo esto de verdad parece bizarro realmente no considero que esto sea justicia de ninguna manera y es lamentable que esto haya se haya prolongado tanto en el tiempo que Miguel Enrique Otario tenga seis años fuera del país ya Teoro Pecos murió y murió con este juicio y no podía recoger un premio que iba a buscar una oportunidad no puedo salir más de Venezuela o sea y ya va esto es esto es difamación o sea esto es un delito que la gente acostumbra a perdonarlo con el tiempo normalmente y aquí estamos en la conciliación el cuento o sea estamos hablando de José Gregorio Hernández de la paz de los sepulcros aquí estamos buscando la serenidad de los seres humanos en este país la conciliación entonces no entiendo cómo es posible que en ese ánimo de conciliar en un momento dado se dicta una sentencia como esta que a cualquiera que le caiga encima lo deja desnudo lo hace sin nada por favor es peor que un rayo es demoledor es más no tiene pie ni cabeza si bien los jueces son libres maneja su libre al vendido en este tipo de fallos tiene que estar sometido al uso de la lógica y la razón de ninguna manera pueden hacerlo sin ningún tipo de límite y de verdad que este violenta todos los límites habidos y por haber yo realmente considero que es súper pertinente la revisión de la sentencia por parte de la sala constitucional y que a bien tenga revisar todo el contenido de la misma pues no es nada más el pedazo que queda en la parte que saca la sala civil que dice que bueno que todo lo demás está bien hecho de la sala de la primera instancia pero no está agregada al fallo del tribunal supremo de justicia que dictó la sala civil entonces hay que el tribunal la sala constitucional debe revisar el fallo en su integridad total y podrá observar que en definitiva el mismo viola por completo el estado de derecho de seguridad jurídica o sea el derecho de la libertad de expresión y crea una sensación de cualquier cuestión que se diga puede ser considerada como criminal impunible y que los tribunales civiles así como dictan esto mañana ven tan preso a alguien pues así como son capaces de determinar una difamación puede determinar también una pena de prisión o sea cada quien tiene su espera de competencia igual que la sala civil la espera de competencia no le permitía abocarse y dictar nuevamente una sentencia sobre un hecho que ya había sido definitivamente quedado con carácter de cosa juzgada porque es una sentencia firme yo creo que más o menos he podido explicar un poco lo que es este caso en definitiva esta sentencia del 16 de abril que fue a la cual se solicitó aclaratoria y el mismo día que se pidió se pidió el 16 mismo el día que salió y se ratificó el 26 ante la sala y ese mismo 26 dentro del mismo lapso todavía de pedir aclaratoria contestaron que no tenían nada que aclarar la sala civil considera que esto está clarísimo entonces como esto está clarísimo para la sala civil donde no dicen cuál es la cantidad fijada o sea ellos cambiaron el sistema monetario porque en definitiva tenían que o sea el sistema de nosotros el bolívar constitucionalmente establecido aquí no se habló el bolívar por ninguna parte el bolívar aquí no existe o sea la sala civil se olvidó solamente que los petros se pueden pagar una cantidad equivalente en bolívar y la verdad es que realmente creo que llegaron a tomar una posición que va más allá de la de la sentencia y que están como legislando sobre la materia y por encima del banco central creo que aquí hay un se pasó un poco esto sobre la espera de la competencia de la sala civil y que esta sentencia tiene que ser revisada porque esta sentencia realmente contiene en sí misma una cantidad de aberraciones y ella misma es contradictoria y no se puede ejecutar tampoco la sentencia porque ellos mandan o sea no se entiende y aparte de eso hay nombra a un apoderado Juan Gargantón Nicolai que eso no existe y condenan a una empresa que tampoco existe porque cambian el nombre entonces realmente no sé a quién o sea yo quedé muy confundido en todos los extremos tal cual como está planteada el dispositivo y la motiva de esa sentencia motiva no tiene pero el dispositivo en sí mismo es difícil de entender y ni hablarte de la cantidad y los cálculos numéricos todo eso para mí es realmente como un tsunami que me pasó por encima y daño moral que tiene un abogado cuando va a un tribunal y una sentencia así y ve seis años de trabajo de labor judicial totalmente escachapado uno realmente queda y sufre una lesión directa por ese tipo de fallos y peor las personas que se someten a la justicia y reciben esa sentencia realmente son golpes muy duros a la familia a la forma de vida al sentir del ciudadano o sea las sentencias tienen que versar sobre lo que se trata esto es un juicio que empezó en Bolívar en el 2015 y termina en Petro en el 2021 cuando se había terminado en el 2018 cuando todavía no existían ni los Petro o sea de verdad que esto es realmente inimaginable por eso yo creo que realmente necesariamente hay que revisar esta sentencia por el bien de la seguridad jurídica el debido proceso y todas las figuras que tienen la igualdad de las partes todo aquello que conlleva la vida en sociedad y dentro de un sistema de justicia yo creo que con esto más o menos he explicado lo que yo quería plantear bueno Juan agradecemos esta primera parte de tu intervención aprovechamos primero a saludar a varias personas resaltantes en la audiencia que están escuchando tu intervención por supuesto está el profesor Jorge Rosel vemos que además nos acompaña aquí en la cátedra el académico Ramón Escobar Salón Ramón Escobar León el profesor Ángel Serpa está conectado por allí vemos que también está en Zoom Edgar Núñez Alcántara y desde Chile se conecta si no me equivoco el profesor Sergio Brown Celino hay varias preguntas sin embargo antes de ir a esas preguntas aprovechamos que aquí tanto en el chat de Zoom como en la sección de YouTube comparten el enlace del curso que Universitas generó junto con la Academia de Ciencias y Políticas y Sociales sobre el Petro aspectos jurídicos económicos contables de manera que muchas de las cosas que capaz no se pudo quisiéramos profundizar sobre el tema del Petro ya fue objeto de una interesante jornada que en Ciencias Políticas generó y que está ahí disponible en nuestra aula virtual para que accedan totalmente hay una primera intervención Ángel Cerpa hace el siguiente comentario gracias doctor por su interesante exposición le deseo suerte habida cuenta del obvio carácter político y o expoliativo del asunto pero hay dos preguntas para Ángel que realiza Ángel Cerpa primera algún tribunal penal dictó decisión sobre la causa y la segunda interrogante que tiene Ángel es solicitar un cautelar para abstener la ejecución con la solicitud de revisión es decir si ya ha presentado el recurso de revisión este se acompañó con alguna medida cautelar algún comentario sí sí cómo no ante la primera pregunta nunca jamás ha habido sentencia penal nunca jamás una persona ha sido enjuiciada por el delito de difamación en el tribunal civil el juez civil se le opuso la excepción de la prejudicialidad de la acción penal sobre la civil y él se la pasó por encima y sentenció y él mismo dijo que le parecía es una cosa contra la ética la información y sin existir el hecho generador que es la prueba del delito de difamación condena al nacional por indemnizar los daños morales y así mismo por supuesto que hay que pedir junto con la revisión que está por introducirse está por presentarse ya hay que pedir la suspensión de los efectos de esa sentencia porque realmente no debería de ninguna manera ejecutarse porque es una barbaridad yo espero que la sala constitucional cautelarmente evita que se cometa ese atropello contra un medio de comunicación con 78 años de existencia yo creo que todo el mundo sabe que existió de ese periodo y que existe ese periódico que es el nacional y que tiene toda una historia y todo y es un centro de cultura es un centro de ideas es un capital de la nación que no le pueden pasar por encima y acabar con eso me parece muy mal hecho de verdad como ciudadano como venezolano como abogado como todo me parece muy mal hecho también vemos la presencia del profesor Luis Melo profesor de la Universidad Monte Ávila ok aquí tenemos una segunda intervención está por ahí Jesús Vergara indica la sentencia no violenta la constitución al condenar en una moneda distinta al signo monetario nacional pues el petro es una criptomoneda que no es obligatorio es una aceptación cuál es su criterio mira eso ellos violaron la constitución yo les pedí en la aclaratoria que por favor me dieran el monto en Bolívar me dieron que no tenían nada que aclarar porque nuestra moneda de siempre por muy yo no sé cómo ya por muy devaluadita por muy acabadita por muy nada o sea porque no se ve ya ni siquiera yo conocí el medio de plata el Bolívar de plata el fuerte de plata que yo era un señor Bolívar o sea aquí la volvieron triza ella existe como un fantasma en el débito la cosa es la crítica de débito pero Bolívar como tal más nunca lo hemos visto por supuesto que es un abuso de la sala que machaque a ese Bolívar de esa manera y le tira un poco el petro encima que nadie lo tiene y más allá de eso el petro como tal no es exactamente una moneda eso no es un medio de cambio yo no puedo ir a Estados Unidos si yo ya voy con petro pues ya está prohibido a Europa cargando unos petros bueno aparte que eso es una criptomoneda jamás voy a agarrar a un petro o sea no existe eso es así como el Bolívar pero diferente porque el Bolívar si debería existir pero ya no se le ve es muy complicado perfecto vemos aquí Manuel Alexander perdón tenemos aquí desde desde YouTube una pregunta ¿cuál la reproducción de una noticia de medios internacionales puede dar cabida a una demanda como la intentada contra el nacional ¿cómo usted analiza el hecho de que al final primero no fue una opinión sino que fue sencillamente una información pero no fue una información generada por una fuente local sino fue una información generada y usted nos indica que así fue probado por un medio internacional ¿cómo usted evalúa eso? eso estuvo muy mal hecho del Tribunal Supremo y de este Tribunal de primera instancia el cual el Tribunal Supremo considera que esto es una cosa perfecta porque aquí se pidió como medio de prueba ultramarina que se tomara declaración al editor del periódico y al periodista que tomó esa noticia en España en el diario ABC de España y eso se libra eso se manda para allá se le manda a la rogatoria tardan allá van a devolver eso para acá y yo quedo muy satisfecho cuando veo caramba este hombre dice que aquí están en el periódico en la hemeroteca está la noticia y el otro dice que él tomó la entrevista y el juez me dice caramba eso está perfecto él cree en eso testigo y la cuerda pleno valor probatorio se ganó el juicio no no la cuerda pleno valor probatorio para condenar entonces yo digo es así como que tú estás esperando una empranada de calzón y te dan cotupa o sea es una cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra yo estoy jurando que esto definitivamente es para absorber al medio porque está demostrado que esa noticia la produjo un medio español el ABC de España con claridad perfectamente bien por las vías legales se hizo la prueba y el juez la valora pero a favor del demandante y dice que eso le produjo un daño al demandante y eso hay que pagarlo y ese es el hecho generador del daño moral y ese hecho generador se corresponde hoy en día a esa cifra que pusieron que hasta antier era 0,03 centavos por la devaluación que hubo durante todo el proceso este del 2015 hasta hoy es realmente complicado vemos la presencia además del profesor José Delgado que además ha sido ponente de nuestra cátedra Roberto Delgado aquí tenemos otra intervención si el delito de infamación prescribe a los tres años según el código penal la acción civil que deviene del mismo no está ya prescrita para el momento de la sentencia la prescripción el tema de la autonomía entre el tipo penal entre la acción penal aquí lo más complicado de esto es que el hecho generador como tal la difamación jamás se probó no hubo juicio por ese hecho se arrancó con 22 personas procesadas sancionadas que se quedaron con sus provisiones de salida del país unos no han vuelto para no quedarse aquí sin poder salir otros duraron tiempísimo presentándose en la oficina de presentaciones cada semana y todas estas personas fueron realmente tratadas muy mal por el sistema pero el juicio como tal no se dio y nunca se condenó por difamación a nadie y tampoco se ha declarado prescrito tampoco se ha demostrado nada porque no se ha determinado que el hecho se haya cometido o sea no sabemos y además ahí se podría para plantear lo del exceptio veritatis una cantidad de medios de prueba que eso en definitiva diría pero bueno entonces ¿qué hizo este señor? o sea ¿qué hizo el nacional para ser condenado a una cantidad infernal cuando realmente lo que hizo fue publicar una noticia que la puede leer cualquiera y está pegada en el expediente o sea aquí está no dice nada de particular es una cuestión que es una réplica de un diario que asume su responsabilidad allá puede ser demandado en España por eso y cual castigado si hubiera sido una mentira este diario pero allá no se hizo nada aquí sí y aquí sigue ese juicio ahí es un expediente grandísimo un poco de papeles pegados presentaciones y nada y eso se sigue ahí incluso creo que todavía no se ha sobreseguido la causa de Tibor Opecó Luisa desde aquí de nuestra cátedra Jorge Rossell dice buenas tardes felicito por su excelente ponencia de conformidad con el artículo ciento veintiocho de la ley general de banco tenemos dos tipos de monedas la moneda de cuenta y la moneda de pago si no fue demandado como moneda de pago o de cuenta sería que la indemnización está por encima de la seguridad jurídica esa indemnización está por encima de todo de cualquier cosa de lo inimaginable o sea en la pirámide de Kelsen esto se perdió o sea esta indemnización está fuera de las leyes está fuera de cualquier conceptualización que un abogado pueda llegar a concebir esto es una indemnización que no tiene fundamento aun cuando no hay forma de fundamentar eso o sea aquí está escrito aquí lo dice clarito como tú vas a fundamentar treinta millones de dólares ya no sé ni cómo de cantidades porque yo no estoy acostumbrado a hablar de eso estoy pendiente de un kilo de queso cómo es esto cómo es aquello cuánto puedo echar gasolina aquí lo que estoy viendo yo es que esta indemnización no la puede o sea es imposible o sea los valores son impensables y claro que eso viola todo eso no tiene fórmula legal ninguna Pedro Alexander Reyes Gutiérrez se conecta y hace la siguiente hace la siguiente reflexión considerando que está en proceso de solicitar en sala constitucional la revisión de la sentencia y que pudiera y que existe una alta probabilidad de que sea ratificada eso no abriría la posibilidad que ahora en lo sucesivo condenas que se interpongan o inicialmente pretensiones inicialmente solicitadas en Bolívar eventualmente sean condenadas por los tribunales venezolanos ahora transformadas en Petro imagínate si esto lo hace el tribunal supremo que queda pues esos tribunales de por allá van a hacer lo que quieran o sea aquí está la sentencia al PSJ número 81 y cualquiera que debía 10 bolívares sale debiendo 10 millones de dólares cualquier cosa porque cambiarán los motos como quieran o sea yo creo que esto crea una inestabilidad terrible o sea la economía da pánico o sea cualquiera que invierte aquí entonces te tira un juicio y tú no sabes ni qué hiciste y te condenan a tantos bolívares a tantos dólares a tantos petros a cualquier cosa donde queda esto o sea como una sentencia que no me explique por qué es condenada esta empresa de 78 años a pagar una cifra que nadie puede pagar y esto es un día para otro porque esta deuda la inventaron el 16 de abril o sea que ahora este periódico que no le debía medio o sea que debió la tontería tres gatos por ahí ahora debe a un solo ser humano eso una barbaridad hasta ahora está viviendo eso que me parece realmente yo no yo no por favor de verdad que a mí que o sea 42 años yo no había visto algo similar aunque he visto muchas cosas de verdad que se ha visto demasiado estos años pero como esto en cuanto a monto en cuanto arbitrariedad a cuanto que había una cosa jugada 27 meses después me abujo o sea y los otros 27 meses si estaba el proceso estaba chévere o sea eso que estaba ahí guardado hacía 27 meses estaba buenísimo pero 27 meses después menos que el abujo se dio cuenta y va y pide eso y el TSJ enseguida en un santiamén con pandemia y todo ya arregló el problema y ya se subsanó y vayan y paguen sus 237 mil petros calculados en Bolívar que es X número de Bolívar más 12 cero yo no sé qué banco puede tener eso si no lo tienen los bancos es sencillito no sé cómo sería esa situación pues de verdad que este mil es terrorífico de verdad que no le veo pie y cabeza voy a conectar dos cosas una intervención de Pedro Antonio Barrio Pérez y una intervención de Alexander José Marcano la primera está orientada a preguntar sobre aún el caso de ser cierta la difamación cosa que no se probó el establecido por un lado dice Pedro parece escandaloso pero quisiera conectar con la idea de Alexander José Marcano Montero que dice en algún momento del debate procesal se estableció que adicional al pago en Bolívares debía hacerse en otra moneda y difícilmente no existía con el era imposible cómo iban a decir eso si la única moneda que existía para el 2015 y hasta que concluyó el juicio era el Bolívar este petro lo encaramaron sobre la cosa juzgada es como que no hubieran tirado petróleo encima para sepultar al diario el nacional o sea definitivamente o sea eso no estaba eso no existía esa posibilidad no estaba ni siquiera en el mundo real dentro de la realidad existencial no existía el petróleo el petróleo nació mucho después de la demanda y del juicio y de todo ahora porque esto ya estaba finiquitado esto se había terminado y resucitaron a este expediente o sea le dieron abre este sésamo nuevamente la causa se abre pero solo para ser sentenciada sin oír a la a ninguna a la parte demandada y la condenan de una sola vez a esa cantidad monstruosa pues sin ningún tipo de de nada y en base a la sentencia de primera instancia como digo vuelvo y repito yo no sé cómo los cinco magistrados pueden creer que este es el hecho generador probable que hubo una noticia que le cayó mal al demanda de María Purísima si es por eso aquí nadie puede hablar o sea nos quedamos calladitos todos y no hablamos más porque entonces estamos realmente ante que cualquier cosa es difamatoria y un juez civil los condenos hay un comentario aquí en en youtube que hace Jesús Vergara dice que los felicita desde la federación de colegios abogados al doctor Garantón por esa constante misión de llevar conocimiento jurídico al gremio profesor Juan o doctor Juan estamos muy a gusto con esta revisión este análisis de casos sabemos que todavía faltan estamos como en acontecimientos en pleno desarrollo y por supuesto vamos a estar atento a lo que pueda pasar y atento a sus comentarios en relación al seguimiento de este caso pero antes de despedir esta este encuentro de hoy cuál sería el mensaje especial el mensaje de cara a temas libertad de expresión el mensaje de cara a temas procesales incluso al tema monetario conectado ante esta utilización del petro como método de pago cuál sería ese mensaje que da a esta audiencia de la cátedra Jorge Rossell yo realmente no habría mejor mensaje que el que todos colaboremos por la justicia que todos hagamos un gran peso a favor de esa balanza que el abuso de autoridad y el poder se la jala a un lado todo el tiempo que lograr mantener el equilibrio entre todos los habitantes de estas tierras tan buenas tan maravillosas de verdad es increíble aquí que por ejemplo mi dependiente uno ya podió venir más a su patria en seis años y como él otras personas porque que más bien en esta cuestión no terminan de abrirle las puertas a esa gente buena que está afuera y ya se habla de una conciliación y la verificación de José Gregorio yo creo que de verdad deberíamos ya o sea la política debe tener su sub y baja o sea acabar la presión contra la gente que está casi los presos políticos todo este drama yo ya me he tirado como desde el 2009 hasta el 2020 viviendo situaciones tan tristes tan dantescas tan horrorosas o sea son calvarios verdaderos a lo que se ofrecen a las personas yo creo que ya eso se puede acabar o sea que podríamos de verdad caramba ya borrar mesa limpia y no sé lo que sea pero que de verdad que volver al estado de derecho volver a garantizarnos todos la seguridad jurídica poder tener la confianza de que mira de que las leyes nos protegen a todos no sabes que si nos matamos por aquí nos desbaratan un artículo no 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 sino que los artículos son sensatos y no son para que la gente haga lo que les da la gana con las leyes o sea yo quisiera eso la verdad que todos estuviéramos atentos a los a depender cada quien su derecho y todos nuestros derechos con ese amor al prójimo tan necesario para todos de verdad porque estamos también en una situación de pandemia de crisis estamos tan mal y como vamos a hablar de millones y millones de dólares cuando aquí un ciudadano gana siete millones de bolívares y los diez mil soberanos son diez mil soberanos de esos siete millones pues esos son siete millones de soberanos ahora comprar una línea o sea es grave la situación económica la situación justicia la situación salud las clínicas mismas por favor caramba colaboren con la gente bueno tienen real para pagar lo que les están cobrando o sea hay tanta gente que estar ahorita en una situación de salud tan complicada para estar pendiente que si me dijeron maricón o me dieron bolso me dieron lo que sea o sea ahorita tenemos que estar pendientes simplemente de que realmente el país merece el apoyo de todos o sea debemos estar pendientes que necesitamos todos la salud más por encima de cualquier otro beneficio y realmente deberíamos estar pendientes de apoyarnos todos deberíamos apoyarnos porque tenemos que sacarnos este país adelante porque verá que todos necesitamos el amor del otro para meterle la mano y que nos ayuden porque en cualquier momento es el vecino que se nos está muriendo y esto no es tontería esto no es que si me dijiste barriga verde que si me acusaste de no sé qué cosa eso es paja loca aquí lo que necesitamos son valores de amor de afecto de cariño entre todos los habitantes de esta patria Dios mediante de verdad nos proteja José Gregorio Hernández y nos ayuden a salir de esta situación tan terrible que estamos viviendo muy buenas noches será no 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 esa fue la cátedra de la sesión de la cátedra José Rosel de hoy creo que este análisis del caso creo que darle seguimiento a este caso nos permite tomar categorías conceptuales o darle refrescar categorías conceptuales como el tema de derecho sustantivo la tutela de la libertad de expresión ese derecho a la información el derecho a la réplica oportuna ahí hay un tema de seguimiento pero además vemos dentro de todos el tema de derecho sustantivo va a retomar la discusión autonomía de la acción penal respecto a la autonomía de la acción civil responsabilidad penal responsabilidad civil además de temas asociados a cómo el tema de la moneda y el tema del petro como categoría conceptual aparece en el régimen jurídico venezolano recuerden pasar por el curso Petro que está en nuestra aula virtual que al final lo hicimos junto con la academia de ciencias políticas y sociales pero además van a aparecer en este seguimiento de casos categorías como aspectos procesales la posibilidad o no competencias de la sala de casación civil en el caso abocamiento y la eventual decisión de sala constitucional las potestades o no que va a tener la sala en el caso de esta revisión creo que darle seguimiento a este caso no solo por la importancia del nacional como institución en el periodismo venezolano sino no más todos los aspectos procesales todos los aspectos de derechos que acabamos indicando gracias Juan por tu intervención en la cátedra Jorge Rosel ibas a decir algo disculpa si como no encantado de haber participado con ustedes honradísimo de haber estado en la cátedra Jorge Rosel porque realmente es un ejemplo de abogado a seguir es un hombre realmente que se ha dedicado la vida a esto del derecho y la enseñanza la cuestión es toda una maravilla de verdad me he sentido muy orgulloso de estar ahí con ustedes excelente recuerden que la cátedra Jorge Rosel es un ejercicio un gesto de esfuerzo conjunto de la academia de ciencias políticas y sociales de la asociación latinoamericana de derecho penal y criminología ALPEC del instituto de estudios jurídicos del estado Lara de la universidad del Zulia y de Universitas Fundación que incluso en la circunstancia más compleja Universitas Fundación está con ustedes hasta luego Juan hasta luego y veramente Juan ya estoy listo aquí todavía la garantía salió y está aquí ¿ah? ¿por qué me regaí? ¿se conecta ahí? ¿ah?